Hola, pues hoy vamos a ver si el Akinator me conoce, aunque creo que no porque no soy muy famosa que digamos, pero yo creo que sí me va a conocer. Bueno, no, creo que no. ¿Tu personaje es una persona real? No. ¿Tu personaje parece un animal? Es que lo es. Probablemente. Ok. Vale. ¿Tu personaje es una mujer? Sí. ¿Tu personaje sale en un videojuego? No. ¿Tu personaje va a una escuela? No. ¿Tu personaje aparece en alguna película? No. ¿Tu personaje es un animal? Sí, pero no. Sí. ¿Tu personaje vive en el fondo del mar? No. ¿Tu personaje es un gato? No. ¿Tu personaje es rosa? No. ¿Tu personaje es alguien en una serie japonesa? No. ¿Tu personaje es alguien en una serie de televisión? No. ¿Tu personaje es un perro? No, es un lobo. Bueno, no importa. No. ¿Tu personaje es de un videojuego de error? No. Sí. ¿Tu personaje tiene un hijo adaptivo? No. ¿Tu personaje tiene menos un hijo bebé? No. ¿Tu personaje tiene un hermano? Antes tenía, pero ya no. Sí. ¿A tu personaje le apasionan los plátanos? No. ¿Pero en la vida real sí? ¿Tu personaje tiene el pelo azul? No. No. ¿Tu personaje ha matado a alguien? No. ¿O sí? No lo sé. ¿Tu personaje tiene el pelo negro? No. ¿Tu personaje tiene el pelo rosa? No. No. ¿Tu personaje tiene el pelo blanco? No. ¿Tu personaje tiene un traje rojo? No. No. Normalmente yo me voy cambiando de ropa en mi gacha life. Ay, se me han puesto un anuncio y no sé cómo quitarlo. Ah, ya. Sí. ¿Tiene cabello azul? No. No me ha conocido. No me ha conocido. ¿Por qué? Sí. Vamos a ver si esta vez me conocen. No. 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 Ay, ¿Tu personaje tiene la misma edad que tú? No. No, creo. O sí. No lo sé. ¿Qué digo? ¿Sí o no? No lo sé, ¿vale? No lo sé. Vale, amigos, de verdad, esto es una caca, no me conocen. No. 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 Ay, sí. No, es que voy a andar descalza, ¿sabes? ¿Qué no? No. ¡Sí! No. 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 ¡Sí! No. 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 ¿El personaje aparece en anuncios? ¡No! No. 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 Ni siquiera sé qué es eso. ¿Por qué no me conoce? No me conoce, gente. No me conoce. ¿Por qué no me conoce? No. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dale un buen like y adiós. No.